¿Te tocó cumplir una prenda? Sí, los viernes nos juntamos con mis amigos en mi casa y jugamos así de azar, berenjena se llama. ¿Cómo es? Es hacer bases, o sea, la carta más alta gana. ¿Berenjena se llama el juego? Berenjena se llama. Ah, y entonces... Y ponemos prendas. Claro, ponen prendas. Este en realidad es el video ridículo. Fijate, Melisa perdió y mirá lo que tuvo que hacer el tipo, como en calzonillito o en boxer. Fijate lo que tuvo que hacer. Mirá, a ver...